Buen día, estimados alumnos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es controversia nacional y es la ley de financiamiento 1943 del 2018. Bueno, veremos a ver de qué trata. Uno, pues primero vamos a tocar unos puntos especiales, vamos a hacer seis puntos importantes. En otros videos miraremos otros puntos importantes también de la norma. En este caso vamos a mirar el impuesto al patrimonio. Nuevamente aparece el impuesto al patrimonio. Recuerden que para la reforma 18-19 se denominó impuesto a la riqueza, ¿cierto? Y ahora pues tenemos otra vez el impuesto al patrimonio, el cual va a ir hasta el 2022, ¿sí? Básicamente el impuesto al patrimonio grava los patrimonios de más de 5 mil millones de pesos con una tarifa del 1%. Recuerden ustedes que la necesidad del gobierno por recaudar dineros, pues es muy alta y deben tomar medidas frente a todos los temas impositivos para poder recaudar ese dinero. Se excluye de este valor 13.500 VT desde el patrimonio de la casa residencial. ¿Cuál será nuestra casa residencial? Pues nuestra vivienda. ¿Quiénes están obligados al impuesto al patrimonio? Personas naturales, personas jurídicas, personas que tienen propiedades en el exterior y pues prácticamente todos. Todos aquellos que tengamos más de 5 mil millones de pesos, igual o mayor de 5 mil millones de pesos, estamos obligados al impuesto, la tarifa es del 1%, recuerdo nuevamente con eso. Y para nuestras casas residenciales, pues no, la casa que nosotros tenemos como residencia no aplicaría siempre y cuando valga entre 462 o 460 millones de pesos. Otro ítem importante es el impuesto de normalización. Entonces, el impuesto de normalización tributaria será un impuesto transitorio para el 2019. Este impuesto busca recaudar y lo que busca es que las personas naturales o jurídicas que hayan tenido activos y pasivos inexistentes, pues para el 2019 los declaren. Se liquidará y pagará una declaración que será presentada el 25 de septiembre del 2019. Aún todavía no tenemos la declaración que vamos a realizar. La DIAN todavía no ha subido esta declaración. A partir del 25 de septiembre ya la podemos tener ahí en la plataforma. La base será el costo fiscal histórico. Bueno, ¿qué es un costo fiscal histórico? Recuerden que el costo fiscal histórico puede ser o tenemos la factura de compra del activo o el contrato que haya dado lugar a la deuda, al pasivo, ¿cierto? Y lo otro es, puede también ser por un perito. Entonces, contratamos un perito que nos evalúe el valor comercial o histórico de nuestra, de nuestra, de nuestro activo. La tarifa, la tarifa es del 13% y los activos y pasivos reconocidos deben incluirse en la declaración de renta del 2019. Los pasivos inexistentes y activos inexistentes deberán reconocerse en la declaración de este año. Y de ahí para allá, pues nos toca tenerlos en cuenta para que sigamos tributando sobre los mismos. Sobre el 50% será la base grabable y la tarifa es del 13%, recuerdo nuevamente. Tenemos otro que es el impuesto a los dividendos. Recuerden que se practicaba, bueno, anteriormente, antes de que entrara la ley, se aplicábamos retención en la fuente para los dividendos. Entonces, ¿qué son dividendos? Pues es cuando yo tengo una empresa y la empresa genera unas utilidades por política de la compañía. Entonces, yo reparto los dividendos dentro de los socios y estos, estos dividendos, este dinero está grabado, tengo que hacer una retención en la fuente del 7%, que será descontado por medio del certificado de mis declaraciones de renta si es todo obligado a declarar renta. Ahora bien, entonces se crea, se crea el impuesto a los dividendos para las sociedades nacionales y extranjeras, el cual tiene una tarifa del 7.5% a partir del 2019 para los dividendos recibidos por sociedades extranjeras y domiciliadas en el país. Quiere decir, domiciliadas es que, pues tienen aquí, que tienen domicilio acá en Colombia. Entonces, es importante, esto realmente sí ayuda a subir, digamos, que la necesidad de dinero que tiene el Estado. Recuerde que son 3.3 millones de pesos, 3.3 billones de pesos que necesitan recaudar. Estrategia con la que el gobierno combatirá la evasión. Pues una de las estrategias importantes que el gobierno está haciendo es que contrató, cierto, tiene un buen gabinete de auditores, los cuales están buscando de una u otra forma mirar los contribuyentes que tienen evasión de impuestos. Y en este caso, pues, hay unas sanciones, hay unas multas, como es el caso para los representantes legales, para los contadores, para los devisores fiscales que estén evadiendo impuestos. Y no solamente eso, sino para los abogados o demás profesionales que tengan conocimiento en tema tributario en buscar estructuras de evasión tributaria. Entonces, subir activos, disminuir pasivos o viceversa, cierto, o de pronto, incluir gastos y costos donde, pues, realmente no hay un soporte legal. Estas personas, pues, podrían tener una libertad, una pena, cierto, de la libertad entre 36 y 180 meses. Entonces, estamos diciendo que los van a llevar a la cárcel entre 36 y 180 meses. Recuerden ustedes que la Junta Central de Contadores, que es aquel órgano de control para los contadores, que nos tiene un código de ética y en él también puede emitir sanciones hacia nosotros. Pues, posiblemente, al encontrar un tema de estos, lo que nos va a hacer es quitar la tarjeta profesional o nos dan 5 o 6 años sin poder ejercer la carrera. Entonces, pues, la invitación es a tener cuidado porque esta reforma tributaria sí sanciona, sí presiona y obliga a que las declaraciones se hagan de la forma debida, como debe ser siempre, cierto, y teniendo en cuenta los principios de contabilidad y nosotros como contadores en la asesoría brindarle de una forma adecuada para que los contribuyentes no tengan esa necesidad de buscar la evasión de impuestos. Bueno, muchachos, ahí vamos abriendo más videos sobre el tema de ley de financiamiento. Ustedes reconocen que es un tema supremamente amplio. En algún momento, pues, vamos a hablar también sobre renta personal natural, cierto, lo que nos dice el artículo 383 sobre el tema de tarifas y, pues, posiblemente vamos a tocar otros temas como es el régimen simple que por estos días ya va a quedar en firme. Vamos a poder hablar sobre el impuesto al consumo. Vamos a poder tocar un tema controversial frente al IVA en activos y, bueno, y demás. Entonces, espero poderlos ver. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, escríbanme en el correo y allí les podré responder. Feliz día, que estén bien. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina